Bien, hola, ¿cómo están? Estamos en otra clase de biostatística con respecto a vacunas que se aplican, ¿no es cierto?, con respecto a un determinado virus o a una patología que afecta a las personas. En este caso tenemos, ¿no es cierto?, tipos de vacunas contra la influenza, sincicial, respiratorio, contra los fríos, contra el tétano, contra el TBC, contra la viruela. Edad de las personas, 8 años, 31 años, 21 años, 16 años, 24 años y 38 años que la viruela, ¿no es cierto?, que le dan a algunas personas en forma tardía, por decirlo. Y la frecuencia absoluta, ¿no es cierto?, 44, personas de 8 años, 64, 31, 41, frecuencia absoluta, 28, 36 y 54 finales. El problema, ¿no es cierto?, es el siguiente. Se le aplica a un grupo de personas, ¿no es cierto?, vacunas para su salud, y se desea saber la mediana y a qué tipo de virus le afecta más y la edad de las personas. Bueno, la mediana es una medida de dependencia central con respecto a estadística. Por lo tanto, vamos a ir a otra tabla, ya sabemos lo que nos piden, vamos a ir a una tabla más completa para determinar lo que el problema está solicitando, y, ¿no es cierto?, aquí estamos con la tabla más, podemos decir, mejorada para que veamos qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero para determinar la mediana, ¿no es cierto?, en una determinada tabla de datos o de información, tenemos que conocer las frecuencias acumuladas. Las frecuencias ya se saben porque esa es la cantidad, ¿no es cierto?, con que se repiten, se repiten cada información, en este caso, de la edad. Y la frecuencia acumulada es importante cada vez que se termine la mediana, ¿no es cierto?, en una tabla de agrupación ordenada. Entonces, como ya sabemos, las frecuencias absolutas que son estas, que la cantidad de veces con que se repiten las edades, en este caso, aquí tenemos intervalos. Por lo tanto, sacamos nosotros, vamos a sacar aquí la suma, la suma de las frecuencias absolutas, para que veamos en total cuántas son las personas, son 267 personas a las cuales se le aplicó las distintas vacunas para la salud de ellas. Bueno, la frecuencias acumuladas, como ya sabemos, el primero de las frecuencias absolutas es la misma en la frecuencia acumulada, es el mismo valor. Aquí ya va cambiando, porque aquí se va sumando, esta primera frecuencia, ¿no es cierto?, más el 28, porque ha acumulado, por lo tanto, tiene que ir sumándose la que se tiene arriba, más la que se tiene abajo, hacia la izquierda. Y cuando ya terminamos eso, como esta es una planilla Excel, automáticamente, ¿no es cierto?, nos entrega todos los resultados. Si ustedes se fijan acá, 267 y 267, estos valores tienen que ser los mismos, no olviden, porque esta es la frecuencia acumulada, y aquí tenemos la frecuencia absoluta, una por una, o sea, me veo cantidades que corresponden a los distintos intervalos de la edad, ¿no es cierto?, de las personas. Ya, entonces, para sacarnos, ¿no es cierto?, saber en qué parte vamos nosotros a tomar como referencia la frecuencia acumulada, lo que se hace es lo siguiente, el n, ¿no es cierto?, que digo en 2, que en el n es 267, le sacamos el tiro aquí, 267, que es esta, partido por 2, y esta no es 133,5. Entonces, tenemos que ver ese valor, 133,5, en la frecuencia acumulada. El valor que más se acerca, 133,5, es el que nos va a servir como referencia para determinar la mediana, ¿no es cierto?, en un dato de una tabla ordenada. Entonces, aquí tenemos la formulita en rojo, ¿no es cierto?, la mediana. Bueno, el li significa límite inferior, como esta va a ser nuestra referencia que le hace cerca, 133,5, ¿ah?, por lo tanto, entonces, tomamos esta, ¿no es cierto?, como referencia a nosotros, 149, y el límite inferior viene 123,5, el límite inferior, ¿ah?, el n, ya lo sabemos, es 133,5. El fi, el fi menos 1, si ustedes explican, fi subi menos 1, significa el valor que está arriba del que tomamos como referencia a nosotros. Nosotros tomamos como referencia a 149, por lo tanto, el fi mayúscula menos 1, es el que está arriba del que se toma como referencia, en este caso sería 113. Y el fi, el fi corresponde a este valor de acá, del mismo que tomamos nosotros aquí, la frecuencia acumulada, el fi viene siendo este, 36, ¿ah?, y el a sui viene siendo la amplitud, es decir, el aquí, 8, o sea, 13 menos 8, 5, o sea, el aquí la edad fue de 5 en 5 en cada intervalo, ¿ah?, de 5 en 5, por lo tanto, la amplitud vale 5, ¿de acuerdo?, 8 más 5, 3, 3 más 5, 18, 18, 18 más 5, 23, 23 más 5, 28, 28 más 5, 33, y 33 más 5, 38, en este caso no dio exacto, por lo tanto, esto también va cerrado, porque en la virula tenemos como 38, la edad más, podríamos decir, máxima. entonces, como ya conocemos nosotros ya la referencia, ¿no es cierto?, entonces decimos, la mediana, la mediana va a ser igual, va a ser igual al L sui, el L sui ya dijimos es 23, 23, 23, más, 23, 23, ya, el L sui, vamos a sacarlo enseguida, el L sui va a ser igual a 23, y 24, 26, 22,希望 la mediana, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 20, 21. y 30, 20, 20, 30, 21, 35, uno graduates, 22, 32, 21, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22,icem1, 20, 22, 28, 21, 28, 22, 28, 22, 22, 28, 23, 23, 27, 29, 29, 24, 24, 28, 28, 29, 24, 27, 28, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 27, 29, 29, kommebre, 25, 29, 29, 25, 29, 25. Por lo tarde, 28, 28, 29, 30, 21, 28, 21, 29, 29, 20, 31, 32. 23, más, ¿no es cierto?, más, paréntesis, este valor, ya lo conocemos, S, menos el 113, que viene siendo el F y menos 1, todo eso, cerro con paréntesis, por, ¿cierto?, por el A su I, el A su I dijimos que es la amplitud, o sea, 13, 8 más 5 sería 3, entonces la amplitud vale 5, por si acaso la amplitud vale 5, y todo eso, ¿no es cierto?, partido por el F su I, el F de U I, como te vamos a referir al 149, es 36, y ahí nos tiene que dar nosotros el resultado, ¿no?, ya, si ustedes se fijan bien acá, y si ustedes se fijan bien ahí, entonces nuestra mediana, ya la conocemos, y es 25,84, es decir, está entre 23 y 28, ¿no?, nuestra mediana, ¿no es cierto?, está entre la edad 23 y 28, ¿no?, por lo tanto, la edad 23 y 28, ¿no?, la edad 23 y 28, ¿no?, afecta a la, a la patología de, afecta a la patología de, afecta a la patología de TVG, ¿no?, entonces, 23 años, eso lo podemos arreglar, ahí tenemos, ¿no?, entonces nuestra mediana, ¿no es cierto?, nuestra mediana, sacada con esta fórmula que está en rojo, si ustedes se fijaron bien como yo lo hice, ahí está en la fórmula, 23 más G2 menos de 4 por 5 partido por C5, ¿de acuerdo? Siguiendo todas estas indicaciones, ¿no es cierto?, la mediana nos da 25,84722 años, es decir, está entre 23 y 28 años y afecta a estas personas con esa edad en la patología de TBC. Así se determina, ¿no es cierto?, una mediana para saber en dónde atacar más, ¿no es cierto?, estos virus que afectan a las personas y que a la larga puede ocurrir algo más serio con respecto a su salud. Este también es un problema sencillo, fácil, todos lo pueden aprender y si ustedes realizan bien este video, van a entenderlo y al final les va a ir bien en este ramo de bioestadística. Nos estamos viendo en otro video y repasen todo lo que quieran en este ramo.